Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que se haréis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy, fíjense esa pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Y Jesús aprovecha la ocasión para enseñarnos a nosotros eso que hoy tanto la gente anda preguntándose acerca del último día o del final de los tiempos. Primero, Jesús dice, no anden buscando de un lado a otro porque está allí o allí. A veces la gente anda buscando en predicadores, en personas y en lugares incluso donde no deberían buscar supuestamente la verdadera predicación, la verdadera palabra o el reino de Dios. Y Jesús dice, será como un relámpago, un momento de luz esplendorosa, un momento de encuentro personal con el Señor. Será ese día final. Un momento privilegiado, gozoso, alegre y feliz. Si estamos caminando en fe, si estamos caminando en fe. Por eso dice a los discípulos, el reino de Dios está dentro de vosotros. Tenemos que buscar a Dios dentro de vosotros. Recordemos la frase tan conocida de San Agustín. Tarde te amé hermosura, siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé yo buscándote afuera. Y tú estabas más dentro de mí que mi misma intimidad. Es dentro de nosotros que tenemos que buscar el reino de Dios, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que encontrarnos realmente con Él en la intimidad de nuestro corazón. El sagrario interior, dice el Papa San Juan Pablo II. La conciencia es el sagrario interior donde el hombre se encuentra a solas con Dios. A solas con Dios. Por eso, mis queridos hermanos, busquemos dentro de nosotros y ahí encontraremos el gozo, la alegría del encuentro personal con el Señor. Tenemos que disponernos cada día para ese encuentro. No sabemos el día ni la hora, solo que lo podemos encontrar dentro de nosotros. Desde Tierra de María, les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.